¡Buenos días Cotton Family! Hola, buenos días. Hoy tenemos una receta de pescado bellísima además y muy económica. Sí, muy buena desde luego. Son caballas, caballitas en adobo. Las vamos a hacer para todos ustedes. Pues bueno, para esta receta necesitamos pues el pescado que ya el pescadero me las limpió y me las troceó cada caballa en tres trozos, en cuatro. Tenemos aquí un majadito, unos ajos con un poco de sal. Tenemos orégano, pimentón y aquí tenemos aceite y un poquito de vinagre. Pues venga, vamos a proceder. Bueno, hemos puesto el caldero al fuego. Ahora vamos a ponerle el aceite. El aceite y el vinagre. Sí, pero el vinagre se lo vamos a poner dentro de un ratito. Yo lo puse aquí. Bueno, qué experiencia la tuya. Sí, la experiencia hija. Ahora le ponemos los ajitos. ¿El majado de ajo con sal? Sí, con un poquito de sal. Lo hemos majado en el mortero. Le vamos a poner también el pimentón. Y le ponemos también el orégano. Ahora le vamos a poner el vinagre. Y le vamos a poner las caballitas. Se las vamos poniendo con mucho cuidadito. Esa. Ya hemos puesto todos los ingredientes y ahora lo vamos a dejar hervir. Este es simple. No tiene más ciencia. Y cuando ya veamos que ya está el pescadito, lo apagamos. Y mañana está más bueno que hoy para comer. Sí. Bueno, Cotton Family. Después de un vicio no visto, porque esto tarda menos. Nada. Estas caballitas con cinco minutos ya están hechas. Está así, en adobo. Se comen con papas ancochadas, con una rodajita de batata o con pan. Como quiera. Así sola está. El consumidor. Esto es un espectáculo. Sí, desde luego. Y tan barato y tan sencillo. Bueno, Cotton Family. Nos vemos en el próximo video. Adiós. ¡Suscríbete!